Hola, soy Diana Rueda Quijano, soy fundadora de Malestone, soy profesora certificada por Cambridge y tengo más de 12 años de experiencia dando clases de inglés en todas las edades y en todos los niveles. Actualmente estoy especializada en inglés de negocios. Saber inglés en estos tiempos no es un lujo, es una necesidad y es importante que todas las personas que están laboralmente activas comprendan que saber inglés es igualmente hablar el idioma de los negocios. Por tal motivo ya no es solo necesario o solo indispensable tener aparte una carrera, una maestría o inclusive un posgrado o diplomado, sino inclusive el tener el entendimiento del idioma para poder expandir su red de negocios y para poder aspirar a un mayor incremento salarial. Está comprobado que las personas que no hablan inglés pierden una oportunidad laboral en algún momento de sus vidas, sin embargo al momento de tener el inglés puede su salario aumentar hasta un 60%. Pues ha cambiado personalmente mi vida porque tengo proyectos en cuanto a tener un mejor trabajo porque la mayoría de los casos ahorita ya te piden tu licenciatura, experiencia, etc. Pues todo eso requiere inglés y pues por qué no en un futuro se da alguna oportunidad incluso fuera del país poder tomarla con la certeza de que lo domino, lo tengo y estoy certificada. Nosotros y todos los maestros que tenemos son certificados CELTA, que es una certificación máxima otorgada por la Universidad de Cambridge. Significa que pueden y tienen la capacidad de enseñar a nivel mundial a cualquier persona de cualquier nacionalidad el idioma inglés, el idioma de los negocios. La metodología que implementamos en Malzone es muy diferente a las demás opciones que existen. El inglés que tenemos está enfocado a las personas que están laboralmente activas, que requieren el uso del idioma de una manera tangible y rápida. Les apoyamos en dar temas de actualidad. Utilizamos textos auténticos, quiere decir que pedazos o fragmentos de textos que no están hechos para una clase de inglés. Hablamos de temas controversiales y de temas importantes de actualidad, de problemas a nivel global, a nivel mundial. Inclusive les apoyamos y les decimos cómo emitir una opinión, cómo hacer un debate, cómo hacer un caso de estudio. El inglés ha influenciado mucho en mi vida laboralmente y profesionalmente, ya que actualmente realizamos diferentes proyectos en banco financiero, en el cual tenemos diferentes interacciones con gente de otros países. Al igual revisamos muchos sistemas de software que vienen en la criptación en inglés y ha mejorado mucho mi entendimiento en esos contextos que se tienen actualmente, mensualmente o anualmente esas reuniones con los equipos de tecnología. El inglés es muy importante para mi crecimiento laboral, sobre todo para el tema de comprensión y análisis con gente de otros países. Lo importante aquí de nuestras clases es la metodología comprende el inglés general con el inglés de los negocios. Quiere decir que en un solo nivel todos los alumnos están en contacto con el inglés de todos los días y el inglés que se ve dentro de una junta o dentro de un centro profesional. No tienen que cursar todos los niveles de inglés general para poder ingresar a un nivel de negocios. Y esto lo hacemos desde el primer momento en que nuestros alumnos vienen con nosotros. Desde la primera clase, inclusive con cero conocimientos del idioma, les apoyamos a que no se sientan estancados o sientan que es inalcanzable poder llegar a liderear una junta por sí solos y eso es en poco tiempo. Estudiar en Mystone me ha hecho crecer profesionalmente y eso permite que dentro de mi área, que es el área legal, tenga relaciones contractuales y pueda revisar mejor los instrumentos jurídicos en los que comparto con otros países. El aprender inglés o mejorar el idioma y el inglés jurídico, en mi caso, ha permitido que tenga mayores oportunidades en el ámbito profesional de crecer y esto posiciona a mi persona en una dirección posiblemente, por lo cual es importante que siempre estemos actualizados y capacitados en el área en donde nos desempeñemos y siempre mantenernos hablando inglés y aprendiendo. En lo personal, tomé la decisión de buscar opciones para dominar el idioma porque yo de verdad ya estaba cansadísima de escuelas y de siempre lo mismo y de la gramática e infinidad de cosas que la verdad es que yo sentía que era muy repetitivo y al final de cuentas llegaba a nada. Opté por probar este método porque me comentaron que era un método muy nuevo y la verdad es que estoy muy a gusto, me encanta, más que nada porque no solo es el que te enseñen el idioma y muchísimos temas. Para todas las personas que quieran saber sobre nuestras promociones, van a estar publicadas en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Malston, es un loguito, con el loguito de nosotros. También nos pueden mandar un correo electrónico, no duden en contactarnos. Y bueno, los esperamos, queremos verlos con mejores puestos de trabajo, los queremos ver más contentos y sobre todo los queremos saber bilingües. Bienvenidos a Malston.